¡Suscríbete al canal! Habíamos terminado la quest de las Atirium Worlds y con eso habíamos conseguido la corona y todos los ítems que yo creía necesarios para continuar con la historia principal, más precisamente para terminarla porque no queda mucho. ¿En qué estaba la historia principal? Bueno, básicamente estábamos presidiendo al Duin, conseguimos la palabra Dagonrend, inventada por los antiguos Nords específicamente para derrotar al Duin y medio que funcionó. No logramos matarlo, pero lo asustamos. Capaz que si la pelea seguía lo íbamos a lograr. El Cagón se escapó a Sovengard, que básicamente es el cielo de los Nords. Y al Duin ahí puede fortalecerse devoyando las almas que estén por ahí. O sea que se está haciendo más fuerte y que todos los que mueran en este periodo de tiempo medio que no tienen descanso. Bueno, el punto es que lo tenemos que ir a buscar antes de que sea demasiado tarde. Y tenemos un plan. Va, el plan entero no lo tenemos. Tenemos la primera parte. Necesitamos atrapar un dragón. ¿Qué dragón y cómo? Eso viene después. Pero para atrapar el dragón podemos usar la ciudad de Wairan. El castillo se llama Dagon's Reach por eso. Porque fue creado con ese objetivo. Entonces le planteamos la situación a Valrum, Yard de Wairan, ex rey y más o menos que rey suplente. Porque se murió su hijo que era el rey legítimo. Y como la guerra civil todavía está andando, nos quiere ayudar. Pero tiene miedo de que si se mueve, los Stormcloaks, la banda de Ulfic, traten de tomar la ciudad. Pero bueno, en ese punto ya me estoy adelantando. Así que vamos con el Yard a que él mismo nos cuente la situación. Tengo que mantener mis ojos abiertos. Los dragónes malditos podrían subir en cualquier momento. Los dragónes mirarán sobre tus batallas, amigo. Ah, debe haberte escuchado. Pensaba que me pidieras ayudarte a trazar a un dragón en mi palacio. Y no quiero eso, tengo todo el tiempo en el mundo. Así que le decimos, sí, no queda usted. Lo que estás pidiendo es maldito. Imposible. Ah, pero no estás considerando el dragón del fin del mundo. Alduwin. El mundo le da a él mismo. Pero, ¿cómo podemos luchármelo? ¿No su vuelta significa que son los tiempos finales? ¡Pero malditos! ¿Estás hablando conmigo? ¡Teneme un poco de confianza! ¡Oh, cuántas opciones! ¿Estás hablando conmigo, Dragón Borne? ¡No, pero necesito tu ayuda primero! Ulfric y General Tullius están esperando por mí para hacer un maldito. ¿Crees que ellos se sienten a la derecha mientras el dragón es matando mis hombres y destruirme mi ciudad? No. No, no puedo dejar de despedirme la ciudad mientras estamos en peligro de ataque de enemas. Me lo siento. ¿Puedo hacer un truco? Si los caballos grises estén dispuestos a hostiar un consul de paz, entonces tal vez Ulfrican Tullius tendría que escuchar. Ay, Dragonborn. Tal vez puedas detener a los dragones, y esta guerra en el barato. Ahora, si no te preocupes, tengo una ciudad para guardar. Bien, vamos a aprovechar que estamos en Wairan, voy a mi Wairan a guardar el equipamiento, y vamos a hablar de lo que está pasando. Esta quest se llama Season Unending y solo sucede si llegamos a esta altura de la quest principal y todavía no resolvimos el tema de la Civil War. La quest en sí es simplemente ir de una punta a la gota del mapa unas cuantas veces y hablar con todo el mundo, no hay mucho combate. O sea que para mi, el 90% del episodio va a ser simplemente caminar de un lado al otro. Sin embargo, a nivel historia, personajes, quizá un poco de Roleplay, es para mi la mejor misión de todas. Mal Goof, como le decía al principio del episodio, quiere ayudarnos, pero no puede, porque si la ciudad se debilita, o el Imperio o los Stormclocks van a querer tomarla. El Imperio puede que no entren a los hechazos limpios, pero al final sería lo mismo. Así que el plan es arreglar una tegua. Para empezar, hay que elegir el lugar, y el mejor lugar sería Hide Thirdcar, donde están los Gatebeats, y ahora estamos yendo a avisarles, ¿no? No les va a quedar otra que aceptar. Y después de eso, tenemos que convencer a Tullius del Imperio y a Ulfic de los Stormclocks a que nos juntemos, nos pongamos de acuerdo, y que haya tegua hasta que se resuelva el problema de Alduin. Ahora, como notaron, y van a seguir notando, a veces no hay opciones de diálogo, porque en este juego medio que no se arriesgaron a que la quest principal se pueda cagar de en serio. Sin embargo, yo diría que vale la pena por la escena de la tegua que vamos a ver al final. Si, no me gusta. 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 Tu crown. Dios. Es construido de Ethereum. Puro Ethereum. ¿Dónde encontraste? Dime. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes... Tuve ayuda de Katria? No, no, eso no es posible. Tú... Que no se hayan dado cuenta y sean... Un poco lentos. Les cuento lo que está pasando. Al final de la quest de Atirium Wars, yo les dije que no importa que se hayan hecho. El staff, el escudo, la codiona. Pero que se queden con el item en el inventario así pasa esto. Este chabón es Tyondead. El que aparece como autor del libro de las Atirium Wars. Este es el puto que le robó la investigación a Katria. Y obviamente como es tan pelotudo, no la pudo llevar a cabo. Entonces no se encuentra con el item en la mano y nos lo quiere sacar. Bueno, vamos a ver como le va. Es buenísimo como está llevada esta quest, como cierra todo. Y este enfrentamiento se puede complicar. En principio los mercenarios del tipo, como vieron, se mueven para atacarte mientras el diálogo está funcionando todavía. Problema número uno. Problema número dos son unos cuantos. Y el tipo en sí es un mago bastante competente. Tía magia de fuego bastante avanzada. Hace relativamente poco tiempo, hice un desafío propio. Que era básicamente una one hit run. O sea, cualquier daño que reciba me mata instantáneamente. Y esta pelea no saben lo que fue. No saben lo que costó. No, no me parece. No, no. No vas a hacer otra meta. No, no. No me parece. No me parece. No. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. Ni siquiera los pasos. No, no. No se problema. Me fijo que la dificultad siga en legendario, porque a veces la cambio, no me acuerdo, y cuando me sacan tan poca vida me hacen dudar, pero no, no, es la cantidad de vida que tengo y la armadura de los Nightingale que está sustituyendo su efecto. Hablando de efectos, tenemos activa la Untorned Stone del episodio pasado, que me da resistencia en la mágica, probabilidad de absorber el Spell, pero la mágica se le genera más lento, una cosa así, estoy, digamos, un 80% seguro que también funciona con Spells sobre uno mismo. Como ejemplo, invocar un Antornage, o sea, cada vez que yo invoco el Antornage, hay una probabilidad de autoabsolverme el Spell y hacer que la invocación no me haya costado mágica, lo sé porque lo acabo de ver, fíjense que invoqué la Untornage y la mágica se regeneró, y ahí le acabo de dar un cabezazo a la bola de fuego y no me pasó nada. Ese es fruta, es bastante fruta. Eso de autoabsolverse el Spell es un bug, o sea, no es como Marked for Dead que está hecho OP casi sin querer, eso es un exploit, está hecho así, pero absorberte tu propio Spell me parece que ya cuenta como bug. ¡Gracias por ver el último, chicos! ¡Gracias por ver el último! ¡Gracias por ver el último! que buen final y así termina del sello la quest de las satyrum wars este chabón tiene unas robes especiales que si no me equivoco son el equivalente unas masters pero tienen un nombre especial como ven tiene todas las cualidades para magia de destrucción por eso era tan complicado los borrachos de vuelta tengo una botella para convidarle tengo otro charme necklace vamos a verlo ajá es siempre el mismo exactamente igual una cosa más que repetimos el día de hoy lo iba a dejar pasar pero no estoy bastante seguro de que este tipo estaba buggeado este chabón aparece la primera vez que subís la escalera esta y después debería desaparecer y no lo hizo así que sí está acá buggeado vamos buscando al angreen i'm right behind you let's get going then i'm right behind you angui maígina despertándose No puedo llorar desde aquí. ¿Lo has derrotado? Me preocupé tanto. Pensaba que era él que vimos volando al final después de tu batalla. No somos guerrilleros. Lo que se observa en el Dragonborn... ...no es permitido a ningún otro seguidor del camino de la voz. ¿Ven que es una sucesión de oraciones? Sin opción, ¿no? El Dragon te llevará a Aldwyn, pero sin la ayuda de Jarl. No puedo ayudar. Partanax ha hecho la decisión de ayudarte. Esta es la camino que tenemos que caminar. Incluso los guerrilleros deben bajar hacia los vientos de cambio, parece. Así sea. Dile a Ulfric y al General Tolias que los guerrilleros desean hablarles. Vamos a ver si aún nos recuerdan. Listo. Había que seguir caminando por todo el mundo. Y esta situación es más o menos la misma. Ahí Angri, sin muchas palabras por medio, aceptó a que hagamos la juntada acá. Y lo mismo va a pasar con Ulfric y Tullius. No importa con cuál vayamos primero, al principio no van a querer saber nada. Pero siguiendo el diálogo finalmente van a aceptar. Y con quien vayas en segundo lugar, simplemente le decís que el primero ya aceptó y va a aceptar también. Sin embargo, a mí me parece un poquito más lógico ir primero con Tullius. Porque Ulfric es el nórdico loco sediento de sangre y eso. Como que me parece que tiene menos sentido. Y ahora, momento de relleno del episodio. Acá tengo un combate bastante extenso. No me acuerdo si ya peleé contra estos tipos, pero creo que no. Porque ese diagón todavía está vivo. Este es un pasaje que es una tempa que pusieron los bandidos. Y la pelea escala para la mierda porque son un montón de bandidos. Y se suma al diagón y se armó un requilombo. Vamos corriendo entre medio de todos los tipos. Vamos corriendo entre medio de todos los tipos. Ahí está el jefe. Pero no importa, porque acá hay una trampilla. Que abrimos a la primera. Me está siguiendo. Me está siguiendo. Pero por acá hay otra salida. Y listo. Ahora es solo cuestión de tiempo y paciencia. Ganar esta pelea. Estoy muy cerca. cae, pero no alcanzo, estoy viendo si corta de alguna parte, pero no, está movida la situación, ahí se asomó el daon, ahí volvimos, como siempre, pero como siempre, en estos 46 episodios, mucho cuidado con el Mark of the Dead, si no estoy 100% seguro de dónde está Belina, no lo uso. Hola, 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 hola. Uh, huh? A veces estaba el Summon, pero eso me pasaba antes de tener esta Stone, ahora Summoneo, la mágica se regenera solo y ahí va el más peligroso me parece. Libro de habilidad. Vamos a tranquilamente leer un libro en medio del combate. Uh, loco más largo. Este que veo acá paralizado del miedo. Definitivamente no fue un bug. Creo que ya está todo el mundo muerto. A ver, le toca al Daon. Por suerte sigue siendo un Blood Daon, el segundo más débil del juego. Y para el colmo, tía hielo. A veces desaparece así. Ya me duele la mano de mover el mouse. Que lo estoy buscando. Y es como que se va arriba y baja en picada, así. O para atacarte. Creo que estoy en un lugar donde no me puedo apuntar. Pero a veces creo que también se buguean. Se van tan arriba y quedan trabados arriba y tardan en bajar. Ahí está viniendo. Ahí está viniendo. Ahí está, ahí está viniendo. Y tengo almas de Diagón de Sobe. Así que las vamos a gastar. Disarm. Que así nomás no sirve para nada. Porque enemigos débiles casi que no hay. Y Ice Form. Ahora con esto muchachos de la guerra civil nunca me acerqué. Así que cuando lo hagamos los dos van a estar hablando de la guerra. Así que sigamos escuchando. La rebelión. Call it whatever you like general. The man's going to try to take Whiterun. Jarl Bolgrif. Bolgrif refuses the legion's right to garrison troops in his city. On the other hand he also refuses to acknowledge Ulfric's claim. Well if he wants to stand outside the protection of the empire fine. Let Ulfric pillage his city. General. You people and your damn Jarls. Sir? You can't force a Nord to accept help he hasn't asked for. If Ulfric's making a move for Whiterun then we need to be there to stop him. Draft another letter with the usual platitudes. But this time share some of your intelligence regarding Ulfric's plans. Embellish if you have to. We'll let it seem like it's his idea. Yes sir. You Nord and your bloody scentsalotter. Sir. Take it quick. Are my men now giving free reign to anyone who wanders into the castle? Do you have some reason to be here citizen? Have we? Oh, of course. You were at Helgen. One of the prisoners if I recall correctly. Y esto es una mierda. Sin opción, tenemos que decirle que queremos luchar por el imperio. Y lo mismo va a pasar con Ulfic. Hmm, supongo que eso es verdad. Bien. ¿Por qué no tenés un chat con Legged Rikka? Me supe que podríamos tener uso para alguien que es un poderoso como tú. No muchos han sobrevivido, Helgen. Además, estoy seguro de que tu siendo impresionante fue todo un terrible entendimiento. Ignoremos eso, porque estoy salvando al mundo, ¿no? Luchando una guerrita de mierda. Volvamos con la tegua. Los Greybeards. ¿Qué quieren esos viejos hermitos conmigo? ¿Por qué? No hay nada que discutir, mientras que ese traidor Ulfric esté en armas contra su emperador. No hay nada que discutir, pero yo no fui enviado a Skyrim para luchar a los dragones. Mi trabajo es que se despegue esta rebelión. Y intento hacer solo eso. Dragones o no dragones. ¿Tienes idea de lo estúpido de lo que suena a eso? Vamos a seguir con la última opción, que me parece la más lógica. Ninguna muy buena, pero... Seguirá. Eh, probablemente tienes un punto. Me siento siempre sorprendido por cómo realmente los Nords tomaron esas cosas. Sí, bien, bien. Voy a este Consejo de Greybeard, por todo lo bueno que hará. ¿Puedes hacer? Señor. ¿Puedes hablar de paz con Ulfric? Debes ser un optimista. ¡¿Puedes conseguir tienes que gesehen la frustración y Steve? Bueno... ...es que a veces me dejo llevar... Y el farmeo me gana Pasamos varias veces por Windhelm Pero nunca enteamos Eso quiere decir que en cuanto enteemos Van a pasar un millón de cosas Como en todas las ciudades de Skyrim Igual no es tan invasivo La peor es Markar Markar es una mierda No, 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 no Los Greyskins no ayudan en la guerra Es porque son espías imperiales ¿Espías imperiales? No te puedes ser serio Quizás te pagaremos una visita esta noche, pequeño espía Tenemos formas de encontrar lo que realmente eres ¿Te odias a los Elves oscuros? ¿Estas aquí para nos bully y decirnos de irnos? ¿Qué es eso? ¿Pero a la ciudad? Windhelm es un haven de prejuidas y narrow thinking Unosé de uno como tú ¿Qué es lo que me gusta de mí? ¿Qué es lo que me gusta de mí? No, no, no. Los nords viviendo en Windhelm no importan mucho por nosotros, pero Rolf es el peor por lo tanto. Me gusta dormir y caminar alrededor del agua gris, llamando insultos a nosotros en las pequeñas horas de la mañana. Oh, un real charme ese. Es casi inevitable. Y muchos damer, básicamente escaparon hacia el lugar más cerca que tenían, que es Skyrim. Pero acá hay mucho racismo hacia ellos. Quizás después de hablar con Ulfic les cuento más sobre eso. El Ángraff no nos da una respuesta. Es un verdadero Nord. Se va a venir. No te preocupes de eso. Nos han interceptado Coriuz de Solitud. El Empire está poniendo un gran gran peso de la presión en Whiterun. ¿Y qué harías que yo haga? Si no está con nosotros, es contra nosotros. He knows that. They all know that. How long are you going to wait? You think I need to send Bolgraf a stronger message? If by message you mean shoving a sword through his gullet. Taking his city and leaving him in disgrace would make a more powerful statement, don't you think? So we're ready to start this war in earnest then? Soon. I still say you should take them all out like you did Dead King Torric. Torric was merely a message to the other Jarls. Whoever we replace them with will need the support of our armies. We're ready when you are. Things hinge on Whiterun. If we can take the city without bloodshed all the better, but if not... The people are behind you. Many I fear still need convincing. Then let them die with their false kings. We've been soldiers a long time. We know the price of freedom. But people are still weighing things in their hearts. What's left of Skyrim to wager? They have families to think of. How many of their sons and daughters follow your banner? We are their families. Well put, friend. Tell me, Galmar. Why do you fight for me? I'd follow you into the depths of Oblivion. You know that. Yes, but... Why do you fight? If not for me, what then? I'll die before elves dictate the fates of men. Are we not one in this? I fight for the men I've held in my arms, dying on foreign soil. I fight for their wives and children whose names I heard whispered in their last breath. I fight for we few who did come home, only to find our country full of strangers wearing familiar faces. I fight for my people. Impoverished to pay the debts of an empire too weak to rule them, yet brands them criminals for wanting to rule themselves! I fight so that all the fighting I've already done hasn't been for nothing. I fight because I must. Your words give voice to what we all feel, Ufric. And that's why you will be High King. But the day words are enough, would be the day when soldiers like us are no longer needed. I would gladly retire from the world. We're such a day to dawn. Aye, but in the meantime, we have a war to plan. I remember you. I speak with Garma. I don't want to have anything to do with the war. What do you want to live? Peace. It's about time they turn their gaze from the heavens back to our bleeding homeland. What do they want? I have the greatest respect for the Greybeards, of course. And the dragon attacks are a growing plague. But the political situation is still delicate. Not all the Jarls are fully committed to supporting me as High King. I can't afford to appear weak. I can't agree to this unless Tullius himself will be there. I can't believe it. Good. We still hold half of Skyrim despite everything the Empire can throw at us. I doubt the Empire has the stomach for much more bloodletting. Yes. I'll give Tullius one more chance to quit Skyrim with his tail between his legs. And there it is. There it is. There it is. The scenario is planned. We have to go back to High Tullcar and actuar. While we go, there is the theme of the North to the Dammer. And the casual players, that they believe, that they know of the game, they take it as a justification to say that the Empire is better. Well, to start, the racism is of the North. They are a type of human being. The Stormclocks are the followers of Ulfic. No it's the race ente. In fact, Ulfic helps to fight against them. Ulfic does agree with this. It's going to help everyone else to fight with their side. The issue is, that the anti-flexer has a justification for the origin. Aunque sí, seguramente hay muchos nerds que ya lo hacen de costumbre, como los pelotudos que estaban en la puerta. Esos son racistas de hobby nada más, que necesitan la ilusión de sentirse superiores cuando otro que es distinto la está pasando mal. Pero el punto del odio viene de que hace mucho tiempo, muchísimo tiempo antes de todos los juegos, básicamente los damers mataron al dios humano. Y ahí todo tiene más sentido, ¿no? Este dios, en este juego, genera confusión porque se llama Jor. Pero este tal Jor es Lorcan, que nosotros lo conocemos bastante bien porque jugamos Morwen. Los Kimmer, el Tribunal, Vivek, Almalexia, Sotasil y Daegot Ur, más o menos mataron al Lorcan, y digo más o menos porque quedó el corazón, y con el corazón del Lorcan se convirtieron en dioses. Así que, ¿cómo te sentirías si un grupo específico de series son los responsables de matar a lo que te dio vida? Creo que un poco de odio tendría, ¿no? Bueno, esa es la explicación. Pero sí, no hay que ignorar que el racismo irracional también existe, pero también está el punto más fácil, que en el mundo de Elder Scrolls, todas las razas son así. Nadie habla, por ejemplo, del odio de los Betons hacia los Orzimers. Claro, todo el mundo está de acuerdo en odiar a los monstruos verdes, eso. Nadie se queja cuando le destruyen la nación y los obligan a vivir en tribus separados. Es así, hay que ver la historia entera, no hay que ser hipócrita, ¿eh? Vamos a probar el Disarm. ¿Qué les dije? Una porquería. Dale, ¿qué es esto? No puede ser tan hijo de puta, ahí están los vigilantes falsos, ¿no? Que en realidad son vampiros, justo en el puente. Generalmente se los puede esquivar y así no se puede. Está bien, tendré que aniquilar a todos. Me llega a agarrar vampirismo y voy a estar muy enojado. Vamos a agarrar vampiros... No más. ¡Me muero, me muero! ¡Me muero! ¿Eh? ¡Tan rápido se muero! Bien, ya se murió todo, que rabia eh. Bien, momento de la verdad, mirá, mirá quien está viniendo ahí, todo el mundo, los personajes más importantes de esta historia, reunidos en un solo lugar. A ver cómo sale. Bien, ya se me ha hecho. Los hombres de violencia se reunieron aquí, en estos halles, cuáles son muy espacios dedicados a la paz. No debería haber acordado a hostar este consul. Bueno, ya es demasiado tarde para repetirse. ¿Qué? ¿La paz? Ha, no me confío. Ellos podrán poner sus armas por un momento, pero solo para conseguir fuerza para el próximo de la sangre. Ellos aún no se cansaron de la guerra, tan bien. ¿Sabes la palabra antiguo Nord para la guerra? Seasons unending. Seasons unending. Y así se ha demostrado. Pero los desgracios son sin importancia. Aquí estamos. Prega tu silla en la mesa de la mesa. Y déjame ver qué sabidura podemos encontrar entre estos guerrillas de Skyrim. Esto es unido de la tierra. A 늘 desgracios son. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Has visto? I know why we're here. Are you going to let us in or not? You're not invited here. You're not welcome here. We have as much right to be at this council as all of you. More, actually, since we were the ones that put the Dragonborn on this path. Were you? Hubris of the Blades truly knows no bounds. Delphine, we're not here to rehearse old grudges. The matter at hand is urgent. Aldrin must be stopped. You wouldn't have called this council if you didn't agree. We know a great deal about the situation and the threat that all imposes to us all. You need us here if you want this council to succeed. Ah, very well. You may enter. Oh, how much attention! You may enter. You may enter. You may enter. I have to be found with you because of the Just make sure you can see it. You want to see it there? Ahora que todo el mundo está aquí, por favor, toma sus sentimientos para que podamos comenzar. Por favor. Espero que todos nos llegamos aquí, con el espíritu... No, ¿de usted insulta nos tomando a ella, con tu negociación? El ejército de Talos Hunter. Eso no vale mi mal. ¡Hier, hier. Tengo cada derecho a ser en esta negociación. Tengo que asegurarse que nada se acreditara aquí que violara las palabras de la Belán Cachorda. Ella es parte de la delegación de la Tecnología Imperial. No, 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 no. No me molesta mucho, pero estamos arreglando una tegua solamente para luchar contra los Diagones. Los Thalmor no tienen nada que ver y me pueden sobar la sin hueso. Estoy contento de acuerdo con esto. Muy bien, Ulfric, disfruta de tu victoria mal. El Thalmor se tratará con cualquier gobierno que regrese a Skyrim. No pensamos de interferir en tu guerra civil. Sí, sí, tomatela. Ah, Skyrim nunca irá a la Thalmor. No como tus amigos imperiales aquí. Estás feliz de que respeto el consulado de Greybeard, Galmar. Legate, nos representamos al Emperor aquí. Sorry, sir. It won't happen again. Now that that's settled, may we proceed? I have something to say first. Here we go. The only reason I agreed to attend this council was to deal with the dragon menace. There's nothing else to talk about. Unless the Empire is finally ready to renounce its unjust claim to rule over the free people of Skyrim. I knew he wouldn't be able to resist- We're here to arrange a temporary truce to allow the dragonborn here to deal with the dragons, nothing more. I consider even talking to the Empire a generous gesture. Are you done? Did you just come here to make speeches or can we get down to business? Yes, let's get this over with. Are we ready to proceed? Jarl Ulfric. General Tullius. This council is unprecedented. We are gathered here at the dragonborn's request. I ask that you all respect the spirit of High Hrottgar. Do your best to begin the process of achieving a lasting peace in Skyrim. Who would like to open the negotiations? Yes, let's get down to it. We want control of Markarth. That's our price for agreeing to a truce. So that's why you're here Ulfric? You dare to insult the Greybeards by using this council to advance your own position? Jarl Elisif. General, this is outrageous. I'll handle this. You can't be taking this demand seriously. I thought we were here to discuss a truce. Elisif. I said I'd handle it. Ulfric, you can't seriously expect us to give up Markarth at the negotiating table. You hope to gain in council what you've been unable to take in battle, is that it? Ooh. I'm sure Jarl Ulfric does not expect something for nothing. Yes, that'd be entirely out of character. What would the Empire want in return? Wait. General, you don't intend to just hand over Markarth to that... traitor. This is how the Empire repay us for our loyalty? Enough. First, let's be clear. This council wasn't my idea. I think it's a waste of time. You are a traitor to the Empire, and deserve a traitor's death. But I at least will negotiate in good faith. Since we're all here at your request, I'd like to hear what you think Markarth is worth. Well, our decisions are not going to influence the main quest. Only one of the options benefit from the Empire, and the others benefit from the Ulfric. And you're going to try to explain what happens in each one. In the first, Ulfric pide the city of Markarth. There is no option. So, we have to decide what city of Ulfric will be in the hands of the Empire. And the options are Dunstar, which are just two cases. And Riften, which is a tremendous city, is well located. So, if we choose Riften, we choose a favor of the Empire. In exchange for Markarth, the source of most of Skyrim silver. Hardly. Riften seems like a better choice to me. Well fortified, easily resupplied from across Lake Honrick. Plus all the meat we can drink. I'm glad you agree. I was starting to wonder whose side you were on here. The Dragonborn has spoken to us. Markarth will be ours. Now we'll see if there's anything behind your talk with good faith. You disappoint me, Dragonborn. I accepted your invitation on trusting your good name. But it seems you intend to favor Ulfric. I can see now that this is not a negotiation at all. I know you, Ulfric. If I hand over Markarth, you'll be ready with a new demand. You'll never defeat the Empire, and you know it. But you're willing to sacrifice thousands for your own selfish ambition. Soon enough I'll have you back under the headsman's axe, and this time there won't be any dragon to save you. As always, the Empire's fine words are worth nothing. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your pitiless agreements? Here you sit arguing about nothing, while the fate of the land hangs in the balance. Is he with you, Delphine? If so, I advise you to tell him to watch his tongue. Is he with me? And I advise you both to listen to what he has to say before you do anything rash. Don't you understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Aldrin has returned the world eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades. He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? I don't know about the end of the world, but this dragon situation has gotten out of hand. If this truce will help the dragonborn here put an end to that menace, we both gain. Remember that, Ulfric. Now, back to the matter at hand. You know as well as I do that we can't hand over Markarth on these terms. You see what talking to them gets us? Out with it then. We want compensation for the massacre at Carthwaiston. You slaughtered the very people you claim to be fighting for. True sons of Skyrim would never do such things. Damned imperial lies. My men would never stoop to such methods, even in retaliation. This is our fault, Antonius. All the blood spilled in this war is on your head. So, Dragonborn. What do you say? Se habla de la masacre de Carthwaisten. A propósito, no se sabe que paso. El imperio dicen que fueron los Stormclaws. Los Stormclaws dicen que fue el imperio. El imperio pide compensación por lo que paso ahí. Nosotros le tenemos que decir a Ulfric que de la compensación o que no. No se sabe lo suficiente. Ulfric no tiene que hacer nada. Y eso es lo que voy a decir porque no tiene nada que ver con el territorio. Tullius, estás hecho un bebellón. Acusás a Ulfric de querer ganar las cosas que no puede ganar en batalla, y vos estás haciendo lo mismo. No puedo acceder a estos términos. El imperio repudiaría este tratamiento y yo sería recalado. ¡Gracias, arrogancia imperial! Vamos a escucharlo. Queremos a Kralder retirar como Jarl de Winterhold, y un candidato imperial puesto en su lugar. ¿Qué es lo siguiente, Talius? ¿Puedo enviarme todo a Skyrim? Supongo que no tengo la opción pero dejar que el Dragonborn decide, aunque estoy empezando a confundir tu verdadera. Entonces, Dragonborn, ¿qué dices? Como Tulius está hecho un bebé joeón, exige que le den Winterhold. Y bueno, esta es más clave. Le tenemos que decir a Ulfric que tiene que dar Winterhold, o que no. Y esta vez le vamos a decir que sí, aunque lo estoy lamentando, pedazo de joeón. No. 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 Habla, estoy seguro que General Tullius está esperando para hacer tu pido. ¡Oh! No tengo nada que decirle a ese matrimonio. General, tú has demostrado que eres un buen amigo a Skyrim. Continúo a confiar que te hará lo más para guardar nuestros intereses. Gracias, Jarl Elisif. Me aprecio tu loyaltad. Estas términos malas favorecen los Rebels. ¡Todo todo! ¡Pero todo! Después de eso, Ulfric, habrá un recono. ¡Canté en ello! ¡Vamos, Dalmar! Tenemos mucho trabajo que hacer. Debergar a Markarth es un precio pesado para esta truce, Dragonborn. Espero que sea valiente. Jarl Balgruf, supongo que estás familiar con el plan de Dragonborn. Sí, estoy listo para hacer mi parte. Solo diga la palabra, y mis hombres te ayudan a liberar esta caja. Pero la dificultad resta, ¿cuál es un dragón de Dragonborn? ¡No, eso es una pregunta excelente. No te han olvidado de esa pequeña detalla, ¿no? ¡No! ¡No, no puedo darme de ayuda aquí! Me anticipé el problema. Cuando tú estás arrangiendo esta reunión, yo estaba ocupado en la Libraria de Skyhaven, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!